Bueno, pues buenas tardes por atendernos. Y empezamos comentando lo que ha sido la celebración de la mesa del Congreso previa a la Junta de Portavoces. Y esa noticia que nos ha dejado en ciudadanos verdaderamente impactados, sorprendidos, atónitos. Y es que en la mesa del Congreso y en relación con la comisión de investigación que ha pedido el Partido Socialista y Unidas Podemos sobre ese caso de corrupción del Partido Popular, que llamamos Operación Kitschel, nos encontramos con que los partidos políticos parece que están muy interesados en investigar la corrupción del otro, pero no en investigar la corrupción propia. Y esto es algo que desde ciudadanos no vamos a seguir, desde luego, no vamos a compartir de ninguna manera, porque mi partido, desde luego, hoy en día se ha quedado como el único partido que lucha contra la corrupción y que, desde luego, está dispuesto a que no se deje de investigar ningún episodio de corrupción de ningún partido político. Y eso es lo que deberían hacer los demás partidos políticos, estar interesados en descubrir la verdad en estas comisiones de investigación sobre estos casos de corrupción. Y no el Partido Socialista oponerse a la comisión de investigación que hemos pedido con respecto a Unidas Podemos, unos hechos muy, muy graves, tanto el caso Dina, que no es un caso particular, como ya han dicho los informes de los letrados de esta Cámara, como el caso de la financiación ilegal de Unidas Podemos mediante la simulación de gastos electorales a través de la empresa Neurona. Y, en el mismo sentido, en el otro lado, en relación con la operación Kitschel, cuyos hechos conocemos todos y también son gravísimos, es evidente que nos gustaría que todos los grupos parlamentarios votaran en favor para que los ciudadanos supieran la verdad. Porque en democracia la transparencia no es voluntaria, no es optativa, es obligatoria, es un principio básico de la democracia. Ciudadanos somos los únicos que, al final, defendemos esta lucha sin excepción, sin excepción, contra la corrupción, venga de donde venga. Y, en este sentido, ya les pongo de manifiesto que volveremos a presentar nuestra ley anticorrupción. Conocen ustedes que, en el debate de esta ley anticorrupción, en su toma en consideración, los distintos grupos políticos, a excepción del Partido Popular y de Vox, votaron en contra de nuestra ley anticorrupción, ley que, por otra parte, además llevaba consigo la transposición de la Directiva Europea de Protección del Denunciante. Y ahora, en fin, ¿qué quieren que les diga con las cosas que está contando el señor Calvente en relación con esos acosos que está recibiendo por parte de gente alrededor, que se encuentra en el entorno de Unidas Podemos? Ya nos podemos imaginar por qué nos votaron en contra de la transposición de esta directiva, que si estuviera en vigor, que si estuviera en vigor la ley que la transpone, desde luego protegería, en una situación de absoluta indemnidad, a todos los denunciantes de corrupción. La volveremos a presentar y que nos voten que no, pero desde luego la volveremos a presentar. Vamos a tardar en presentarla probablemente una semana, porque vamos a superar todas esas objeciones que en el debate anterior nos pusieron los distintos grupos parlamentarios para no querer aprobar una ley integral contra la corrupción. Muy resumidamente, ya saben ustedes que reformamos el Código Penal, creamos dos nuevas figuras delictivas, establecemos la responsabilidad penal y civil, sobre todo de los partidos políticos, por los cargos electos e impedimos el indulto de los delitos de corrupción, además de transponer la directiva europea. Y ya, por último, señalarles que en el Pleno, que comienza esta tarde a las tres, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos lleva una interpelación relativa a la protección del personal de tropa y marinería. Miren, el Ejército, los militares han demostrado que estaban ayudando a la sociedad española en momentos duros de la pandemia. La unidad militar de emergencias acude al rescate en situaciones también muy tensas, de incendios, de grandes catástrofes. Durante la pandemia, desde luego, el Ejército ha echado una mano a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que la sociedad española se encuentra agradecida al Ejército cuando montaba los hospitales de campaña y el Estado deja tirados al personal de tropa y marinería cuando cumplen 45 años. Tratamos de que esto no sea así y por eso hemos presentado esta interpelación. Y contesto a sus preguntas. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Segundo? Sí, ¿qué tal? Quería preguntarle si nos podría avanzar en el sentido del voto en la iniciativa de Vox para ilegalizar partidos separatistas. Y luego le quería preguntar qué le parece que el vicepresidente, el señor Iglesias, se reúna con grupos parlamentarios de esta casa por separado a la vicepresidenta, Calvo, para negociar los presupuestos. Gracias. SEÑOR IGUAL. Vale, respecto a la primera, yo creo que se entiende si le digo que no la vamos a apoyar y no nos vamos a oponer. Y en este sentido, en fin, por una parte nos encontramos con que entenderá que, siendo un partido liberal, nosotros no somos partidarios de ilegalizar ideas o de tratar de ilegalizar ideas. En un sistema democrático, las ideas no se pueden ilegalizar. Lo que hay que legalizar, lo que hay que combatir son las conductas que promueven la separación, la desunión, el privilegio, el odio, la discriminación, que promueven conductas violentas, como las que hemos visto en Cataluña en muchas ocasiones a lo largo de esta última temporada histórica que nos ha tocado vivir con el proceso. Eso es lo que hay que combatir. Pero no se pueden combatir las ideas. Las ideas en España son libres. Por eso entendemos que la proposición de ley de Vox es una proposición, es un proyecto inútil, porque la lucha contra el separatismo y contra el independentismo, pues desde luego entendemos que se puede llevar a cabo de formas mucho más eficaces, como mi partido ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones. Y digo, por ejemplo, con la medida, esta medida que se recomienda a los Estados miembros desde Europa, del corte electoral del 3 al 5 por ciento en todo el territorio nacional, para tener representación en el Congreso y sin perjuicio de reformar el Senado para que sea una cámara de representación territorial, el no abonar subvenciones a organizaciones que están patrocinando actos violentos o que están poniendo de manifiesto políticas de odio en relación con personas que no piensan igual que ellos. Y, desde luego, y en tercer lugar, y en el momento en el que nos encontramos, sobre todo, la alianza, la unión entre los partidos constitucionalistas al objeto de hacer irrelevantes a los partidos independentistas. Es por eso por lo que en la proposición de ley de Vox nos abstendremos, como bien han podido entender. En relación con la reunión de Podemos con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, le quiero decir que ya algún otro portavoz lo ha contestado antes que yo. Los presupuestos se tramitan por la ministra de Hacienda. Los presupuestos se tramitan por el ministerio que es competente, que es la ministra de Hacienda. Y yo quiero, en este sentido, pues ponerle de manifiesto, a propósito de su pregunta, cómo uno de los socios del Gobierno se reúne con partidos independentistas, con partidos que quieren meter la cuchara en los presupuestos generales del Estado, que deben ser los presupuestos de todos los españoles. Es decir, que con estas imágenes, con estas pretensiones, con estas manifestaciones, lo que se pone de manifiesto es que los partidos independentistas quieren negociar unos presupuestos que sean desigualitarios, que no piensen en el interés general de España, sino solamente en sus respectivos territorios. Y encima también nos dicen cuáles van a ser sus condiciones para sentarse a negociar. ¿Qué quieren los españoles? ¿Cuáles son los buenos presupuestos para los españoles para salir de esta crisis que se nos viene por delante? ¿Los que firme o los que pudiera hipotéticamente firmar Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, el señor Rucián, el señor Otegi, el señor Torra, patrocinados por el señor Iglesias? ¿O esos presupuestos en los que entrar a Ciudadanos con su sentido central, con su sentido útil, con su sentido pragmático, aportando soluciones a los españoles y que, desde luego, serían los presupuestos que Europa, Bruselas, verían con buenos ojos? Yo creo que la respuesta es evidente. Juan. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle una valoración por la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de todas las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Muy bien. Pues recordará que hoy hace exactamente una semana, el martes pasado, aventurando un poco del futuro desde la propia tribuna de oradores en la proposición de ley que planteó el Partido Popular para modificar el sistema de elección de la Fiscal General del Estado. Dije yo y repito aquí, con esta Fiscal General del Estado, que ha sido diputada, ministra de Justicia y, después, Fiscal General del Estado, siempre tendremos la sospecha de que las decisiones que se toman no lo son por criterios técnicos, sino por criterios políticos para defender al Gobierno. Y fíjese el ejemplo que puse. Puse el ejemplo del Teniente Fiscal en el Tribunal Supremo, el señor Navajas, que había decidido tomar la decisión sobre la admisión o no de más de 90 querellas puestas contra el Gobierno por su nefasta gestión de la epidemia, sin convocar a la Junta de Fiscales. Pues no hemos tardado más que una semana en encontrarnos con esa decisión, que, ya digo, se ha tomado sin convocar a un órgano consultivo muy importante que tiene naturaleza técnica, que es la Junta de Fiscales de Sala. Y, lo más importante, en cuanto al fondo del asunto, existirán unas opiniones o existirán otras. Pero lo que sí le digo es que, durante toda la legislatura y hasta que cese en su cargo la señora Dolores Delgado, en todo este tipo de decisiones siempre vamos a tener la sospecha de la duda de que tome las decisiones no por criterios técnicos, como tiene que hacer la Fiscalía en virtud del principio de imparcialidad, sino por criterios políticos de protección al Gobierno, por haber sido ministra de Justicia y diputado del Grupo Socialista.